Nos encontramos en el cruce de la entrada de Atalaya, en donde se dieron protestas desde la hora de la mañana por la carretera que va desde Atalaya, Ponuga, Mariato y Arena, que según cuentan los moradores, lleva más de 15 años en estado deplorable. Tenemos al dirigente, el señor Samuel Fuentes, quien va a dirigir sus palabras a la audiencia. Mi nombre es Samuel Fuentes, presidente de Fuerza Activa, Comité Fiscalizador del Proyecto Carretero Atalaya, Mariato, Flores Ramal Varadero. Sí, se le agradece a todo el personal que nos apoyó aquí, con la intención que era la protesta, como ya ven, el banner que solamente pedimos el paliativo. Para así, todo productor que se encuentra en el distrito de Mariato tenga la facilidad de traer sus productos al mercado, el transporte, que tenga mejores ingresos porque ya lo que tiene es pérdida. Así que, esto no es politiquería como otra vez lo repetimos, aquí es la bandera de Panamá, la bandera de Panamá para unirnos todos en un solo sentir, que es la carretera. Eso es lo que el pueblo pide a gritos. Y le agradecemos al ingeniero Zacarías, que nos ocupó la manera de que tuviéramos una respuesta, que el miércoles entrarán las maquinarias para dar el paliativo, y el lunes a las 10 de la mañana tendremos una reunión en la cancha deportiva de Mariato, para dar a conocer más del proyecto carretero. ¿Y qué sucedería si el día miércoles no llegaran las maquinarias a hacerlos paliativos a la carretera? Como lo reiteré, le hicimos el llamado, que de no ser así, el miércoles no se haga lo que se prometió. De nuevo estaremos aquí en la Interamericana y con mayor cantidad de gente y equipo demostrando que en el distrito de Mariato sale mucha producción y merecemos una buena carretera. Aparte de eso, hemos escuchado recientemente que se han dado deslizamientos de tierra en la carretera que conduce hacia el distrito de Mariato. ¿Esa sería otra de las problemáticas que tienen en el distrito? Sí, es correcto. Tenemos en el lugar de Duarte, tenemos deslizamientos de tierra donde el MOC hizo... o sea, dio un apoyo, pero quedaron de regresar al lugar y no han regresado más. Solamente se está transitando por un paño en lo que es Duarte. Y en Rusia de Kelo tenemos una casa que está por irse en otro deslizamiento de tierra y no se le ha prestado atención por parte del gobierno. Es decir, que las autoridades del SINAPRO han dicho que han estado en el lugar monitoreando por posibles riesgos o desastres que puedan ocurrir durante esta época lluviosa. ¿Ha ido a esa área a hacer la inspección necesaria? Bueno, que nosotros sepamos, no los hemos visto, porque siempre esto sale televisado y no los hemos visto tampoco personalmente, no hemos visto a la gente del SINAPRO. Pero sí fuera importante que las personas del MOC, esas personas, a brindar el apoyo necesario a la comunidad del distrito de Mariato, que ya es un riesgo lo que se viene dando que son los derrumbe de tierra.